Hay una brecha un tanto incierta dentro de mi generación, es esa rara situación en la que no somos millennials ni tampoco generación Z, 90s kids que nacimos en la segunda mitad de la década y no recordamos tantas cosas de los 90s como a otros ahora jóvenes adultos. Quizá te identifiques con esta generación por haber crecido con caricaturas como Rugrats, CatDog o KND, o quizá por ir a comprar unos churrumáis por 4 pesos en la tienda de la esquina, probar la mirinda naramango y usar uno de esos estorbosos pero útiles mp3 de bolsillo. Ver el cambio de los celulares, de tener que presionar 4 veces la misma tecla para escribir y solo una letra a esas farolonas pantallas táctiles que al principio parecían micas sobre un celular. Pasaron muchas cosas durante nuestras infancias silenials, pero en lo que me quiero enfocar esta vez es en la caricatura que desafió la concepción que nuestras tontas y jóvenes mentes tenían sobre cómo estaba hecha una caricatura. Y para evitar malentendidos, de una vez advierto que este video contiene spoilers de una serie animada que terminó literalmente hace 12 años. Cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué es exactamente Avatar? Específicamente la leyenda de Aang... Algunos te van a decir que es una caricatura, otros te van a decir que es una serie animada, e incluso va a haber gente que te diga que es un anime. Y es fácil entender por qué podrían decir eso. La influencia directa de la animación japonesa se hace presente desde el primer cuadro que podemos ver. Incluso los creadores y productores han mencionado que se apoyaron directamente de las culturas asiáticas para el desarrollo de este universo. Pero bueno, nosotros nos quedaremos con la idea de que es una serie animada con influencias de animación japonesa. Para los que no tuvieron oportunidad de ver esta serie animada, y para aquellos que son demasiado jóvenes para haberla experimentado cuando se emitía Nickelodeon, intentaré dar un poco de contexto. La historia en sí transcurre en una época con tintes principalmente asiáticos en su periodo feudal. En el universo de Avatar, el mundo está dividido en facciones correspondientes a la manipulación de los elementos naturales, aunque no todos los seres humanos pueden manipular los elementos. Incluso se podría argumentar que la cantidad de maestros es mucho más baja a comparación de las personas, eh, ¿normales? ¿Un 70% contra un 30% quizá? En fin, tenemos las divisiones principales, agua, tierra, fuego y viento, que convenientemente son representados por colorcitos en este mapa. Un día de repente se le ocurre al rey de la nación del fuego que sería buena idea el compartir su prosperidad con otras naciones. ¿Cómo? Pues imponiendo un régimen en el que está prohibida la manipulación de los elementos para todos, excepto para los maestros fuego. Por igual, el trato hacia las otras facciones es injusto y agresivo. La nación del fuego lleva peleando esta guerra durante 100 años, y es justo aquí donde comienza la leyenda de Ang. Seguimos la historia de dos hermanos, miembros de la tribu del agua del norte, los cuales encuentran a una nómada de los templos del aire, mismos que se creían extintos. Porque sí, si no lo habían considerado antes, la historia que seguimos puede que sea la de Katara y Sokka y no la de Ang. Al poco tiempo de conocerlo, descubren que Ang es el último maestro del aire existente y que está en su destino el convertirse en el siguiente avatar. Sólo el avatar puede controlar los cuatro elementos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, ¿se congeló en una esfera gigante de hielo? Pues sí, resulta que Ang tiene 112 años de edad y que ha pasado los últimos 100 años congelado sin enterarse de todos los estragos que la nación del fuego ha causado tras intentar imponer su visión de expansión y prosperidad. Paralelamente, conocemos al exiliado príncipe de la nación del fuego, Zuko, el cual por órdenes de su padre no puede regresar a su nación sin haber capturado al avatar, ya que puso su honor en juego y de una manera bastante injusta lo perdió. Ah, creo que pueden intuir sobre qué personaje quiero hablar en este video, ¿verdad? Así es, el malcriado y siempre enojado príncipe Zuko y la metamorfosis que sufrió a lo largo de la historia, o como a mí me gusta llamarlo, el mejor desarrollo de personaje de toda la historia de las series animadas, de Occidente. Desde la primera vez que vemos a Zuko, se puede entender que él será el villano principal de esta historia. Seamos honestos, su estilo de cabello, vestimenta y cicatriz grita que este güey es uno de los malos. No tardamos mucho en descubrir que no nos equivocamos. Zuko se ve desesperado por seguir una columna de luz que podría ser una pista para capturar al avatar, y casi inmediatamente ordena a sus tropas el cambiar el rumbo para seguir la señal. La dinámica entre Aang y Zuko se empieza a formar, una persecución constante es lo que vamos a ver entre ellos, muy al estilo del gato y el ratón. Ya un poco adentrados en la serie, por primera vez vemos una faceta diferente de Zuko. En un flashback, el cual nos remonta a parte de su infancia, lo vemos sonriente, desafiante y amable, lo vemos llorar, lo vemos arrepentido. Y poco después en el episodio, llega una de las frases que mejor pueden definir el comportamiento de Zuko en este primer libro, por supuesto, de parte del tío Iroh. Nada volverá a la normalidad, pero lo importante es que el avatar le dé esperanza a Zuko. Lo importante es que el avatar le dé esperanza a Zuko. El capítulo finaliza con Zuko teniendo un leve cambio en su actitud, mostrando un poco de empatía con su tripulación, lo cual después de dos episodios sin ningún tipo de cambio, te deja pensando un poco en su naturaleza. En el siguiente episodio, Ange es capturado y a su rescate llega un sujeto enmascarado, que más tarde descubrimos que es Zuko. En un principio, parece que lo hace para así evitar que el comandante Sao entregue al avatar a la Nación del Fuego y así él aún tenga oportunidad de regresar con honor a su tierra. Pero hay una escena que hace que todo el ritmo del capítulo tome un tono diferente. Después de que el espíritu azul es derribado y descubrimos que es Zuko, Ange decide ayudarlo y salvarlo, y una vez que escapan, entablan este diálogo que nos hace dudar sobre cómo pudieron desarrollarse las cosas entre estos dos enemigos, si quizá todo hubiera sido diferente. ¿Sabes cuál es la peor parte de haber nacido hace más de 100 años? Extraño a todos mis amigos que tuve. Antes de la guerra, solía visitar a mi amigo Kuzon. Ambos nos metíamos y salíamos de tantos problemas. Es uno de los mejores amigos que he tenido y era de la Nación del Fuego, tal como tú. ¿Crees que si tú y yo nos hubiésemos conocido, seríamos amigos? Incluso después de su ataque, Zuko hace un gesto de pensar lo que Ange acaba de decir. Después de este capítulo, la dinámica se mantiene muy similar durante lo que queda del primer libro, el clásico gato y ratón. Brincamos hasta el primer capítulo del segundo libro, donde resaltan momentos como la presentación de Azula, hermana de Zuko, que más tarde formará parte importante del por qué Zuko es como es. También destaca este diálogo que me da risa cada que lo escucho. Y claro, después de la pronta traición de Azula, llega la escena en la que Zuko y Iroh deciden cortar su cabello, para así volverse fugitivos de la Nación del Fuego. Es un momento muy, muy serio, pero no puedo dejar de pensar en que Zuko se ve bastante chistoso así. En el capítulo siguiente, vemos cómo ambos se van adaptando a la vida de fugitivos, y encuentran ex-refugiadas las cuales también fueron dañadas por la Nación del Fuego. Es la primera vez en la que Zuko tiene contacto con el otro lado de la moneda. Se le ve arrepentido y dudoso. Algunos capítulos después, específicamente en el capítulo del Día del Avatar, el tiempo en escena de Zuko y Iroh es breve, pero importante. Iroh es bastante claro diciendo que piensa que incluso capturando al Avatar, sus problemas no se solucionarán. Mientras que Zuko se ve indeciso, incluso un tanto ofendido por el pensar de su tío. Más adelante, ambos toman caminos separados para así cada quien seguir sus ideales. Llegamos a Zuko solitario. Este capítulo se centra completamente en él, donde lo vemos seguir su trayecto cansado y hambriento, en el cual se encuentra con una familia del Reino Tierra. Mientras esto pasa, se nos presentan flashbacks a la madre de Zuko, y cómo es que él se comportaba con su madre, donde igualmente se ve expresivo, sonriente e incluso empático, mientras vemos que Azula desde chica estaba bien loca. Esto es lo más cerca que estamos de saber qué fue lo que pasó con la mamá de Zuko. ¿O no? Quizás sea tema para otro video. Vemos la daga con la que cortó su cabello una vez más y descubrimos que es un regalo de Iroh. La familia que lo había cogido previamente lo rechaza al saber quién es, ya que, en un enfrentamiento contra soldados corruptos del Reino Tierra, básicamente grita quién es. El hijo menor de la familia, Lee, no acepta de nuevo la daga que Zuko le había regalado anteriormente, ahora enojado y asqueado de él. Zuko, claramente herido, se va de la aldea. La inscripción de la daga, Lee. Nunca te rindas sin dar la pelea. Llegamos a uno de los capítulos más recordados de todos, Aventuras en Basin C, donde quiero hacer una breve pausa para decirles quién es Mako, ya que parece que muchas personas no saben bien por qué el fragmento de Iroh está dedicado a él. Esto es bastante simple. Mako Iwamatsu fue el actor de doblaje que dio su voz para interpretar a Iroh durante varios episodios de Avatar. Él murió el 21 de julio de 2006, a la edad de 72 años. Es por eso que el staff de la serie decide hacerle homenaje a su trayectoria, despidiéndolo con uno de los fragmentos más emotivos de todo el show. De regreso con Zuko, su aventura se centra en su primera cita con Jin, una chica local. Esta cita es lo más tierno que he visto, la forma en la que está peinado para la cita, las pocas habilidades sociales que tiene y la forma en la que intenta agradarle a Jin. Por un momento, el príncipe Zuko se ve tonto y vulnerable ante una chica, se le ve asustado y al mismo tiempo agradecido por el contacto sentimental, lo cual nos dice muchísimo más de él de lo que se podría esperar de una historia de 5 minutos de duración. El capítulo del lago Laogai se centra en la búsqueda de Apa y de nuevo, la dinámica del gato y el ratón entre Zuko y Aang se hace presente, pero esta vez, en uno de los momentos cruciales, Zuko encuentra a Apa y aunque al principio pareciera que lo va a usar para al fin capturar a Aang, Aero interviene siendo la voz de la razón y tienen este intercambio. Esto es exactamente lo que pasó cuando capturaste al avatar en el polo norte. Lo atrapaste pero no tenías a dónde dirigirte. Se me habría ocurrido algo. ¡No! Si sus amigos no te hubieran encontrado, no habría sabido qué hacer. Conozco muy bien mi destino. ¿Es ese tu propio destino o es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Basta, tío. Es algo que tengo que hacer. Te lo ruego, príncipe Zuko. Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Al final, Zuko decide liberarlo. Un poco más adelante, Zuko enferma de fiebre y lo vemos tener un conflicto entre mente y cuerpo después de haber traicionado lo que él consideraba sus ideales para seguir un rumbo nuevo. Vemos unos dragones, lo cual está cool, supongo. Para el final del episodio, parece que el conflicto está solucionado por lo menos parcialmente. Pero... Llegamos al capítulo 20. Ah, la encrucijada del destino. Donde pareciera que Zuko no aprendió pinches nada. Al principio parece que va a hacer frente a su hermana y por fin tomará el rumbo que le corresponde, pero después de ser atrapado y básicamente cuando a Zula le entrega todo en bandeja de plata para recuperar su honor, lo toma. Y volvemos al principio. O algo así. Después de que Zuko ayuda a Zula y eliminan a Ang, no se ve completamente satisfecho. Como si la duda dentro de él siguiera viva. La duda de si recuperar su honor era lo que en verdad quería. Esto lo hace ver como un personaje real y bien fundamentado, que no sabe diferenciar el bien del mal de manera certera. Aún dudoso. Y pues... Tiene todo el sentido del mundo. Zuko solo tiene 16 años en el transcurso de la serie. Y no sé ustedes, pero ya los 16 eran un reverendo pe... Aún no encontraba el camino que me correspondía. Los primeros episodios del libro 3 nos presentan a un Zuko que regresa a sus tierras con honor, pero que aún se siente enojado sin saber por qué. Llegamos al capítulo 5 del último libro. La playa. El lugar que puede ayudar a comprenderse a sí mismo y a los demás. En este capítulo, aparte de conocer al chispeante hombre bomba, observamos que Zuko finalmente explota. Está enojado con todos. Está enojado con nadie. Está enojado consigo mismo. Zuko no sabe cómo sentirse. Por fin tiene todo lo que había buscado. Está de regreso en su tierra. Con honor. Con su familia. Incluso tiene una pareja. Pero sigue frustrado y enojado. No se siente cómodo con quien es. No es lo que buscaba ser. Y todo esto lo está desgastando poco a poco. Para este punto, se puede decir que ya estamos bastante avanzados en el desarrollo de Zuko. Pero aún queda un episodio importante que revisar. La segunda parte del Día del Sol Negro. En donde Zuko hace las paces con lo que quiere, lo que siente y enfrenta directamente a su padre. El Señor del Fuego, Ozai. Confiesa que Azula fue quien derribó al Avatar. Al igual que comunica que el Avatar probablemente siga con vida. Y al final, por fin, se revela en contra de él. Obligándolo a escuchar todo lo que lo hizo sentir y cómo es que va a actuar de ahora en adelante. El honor ya no importa. El perdón tampoco. Lo que ahora está en juego es la redención. Y con esto, el terminar la guerra. Ahora en adelante veremos cómo Zuko intentará ganarse la confianza del equipo Avatar. Para así al final, convertirse en el Maestro Fuego. Que le enseñará a Aang, Fuego Control. Este proceso, a mi parecer, termina cuando Aang y Zuko finalizan la Danza de los Dragones. Para así completar el equipo que le hará frente al Señor del Fuego. Lo demás ya lo conocemos, ¿no? Aang brilla, Aang pelea y... ¡Bum! Le quita su fuego control a Usai y lo deja, pues, todo menso. Pues sí, esta serie animada acabó ya hace más de 12 años. Y sigue dando mucho, mucho de qué hablar. Gracias a plataformas de streaming como Netflix, ha obtenido breves pero constantes periodos de atención. Y pienso que eso es porque a los ahora jóvenes adultos que conocieron la leyenda de Aang en su infancia, les encanta revisitar este maravillosamente fundamentado mundo. Donde las cosas no son ni blancas ni negras. Donde experimentamos tragos muy amargos. Y otros en los que genuinamente te hacen reflexionar sobre quién eres y qué quieres. Es por eso que Zuko al final es uno de los personajes más queridos de la serie. Porque todos, en algún momento nos pudimos llegar a sentir confundidos y sin rumbo. Quizá nos encontrábamos en caminos que no sabíamos si en verdad nos correspondían. Pero que con el paso del tiempo y con apoyo de personas que realmente se preocuparon por nosotros, logramos salir adelante. Y ahora, en esta nueva etapa de la vida, entendemos y agradecemos el cariño y paciencia que tuvieron. Muchos están, unos quizá ya no. Pero sus enseñanzas y calidez tuvieron un papel importante en cómo es que ahora percibimos lo que es un propósito. Amigos, muchísimas gracias por estar por acá y darle una checada a mi video. Si tienes algún tema, una idea que quieres que trate en un próximo video, hazme el favor de dejarlo en la caja de comentarios y seguramente lo revisaré. Yo soy Mike y si todo va bien, nos veremos pronto. Gracias por ver el video.